Bueno, muy bien, acá estamos en Santa Elena, el campo familiar que tenemos desde ya hace más de 80 años acá en la zona y felices, felices de tener otra jornada que el tiempo nos acompaña. Yo siempre digo que cuando las cosas son para el bien, los planetas se alinean y a pesar de que teníamos pronósticos complicados, hace un par de días decidimos llevarla adelante aunque lloviera y la verdad que tuvimos la suerte de poder concretar este emprendimiento que si bien este año tuvo varias vicisitudes porque estamos a septiembre y todavía no lo hemos podido hacer pero bueno, nuevamente la llevamos a cabo y estamos felices porque el logro se ve hoy día y realmente poder darle continuidad a esta actividad que la primera fue el año pasado, la segunda es esta y cada vez vamos a tener más gimnasia y nos parece que va a ser justamente otra jornada para recordar en el pueblo. Sí, además como hablamos con Nicolás Boero, el titular del director, digamos de movilizarse esta asociación civil, dos motivos por un lado la interacción de los chicos que hoy están, los tres colegios, por otro lado la parte solidaria que se hace a nivel nacional y también a nivel local. Exactamente y fíjate vos Roque, hoy escuchaba que lo comentabas vos que este año vamos a repartir los dividendos que salgan en Cáritas y asociación civil, pero un tema no menor es que decidimos que justamente porque es ser estas instituciones del pueblo y para resaltar esto dijimos bueno, el año que viene de nuevo vamos a hacer lo mismo o sea, como las dos instituciones fueron a la universidad y de pronto el importe que van a recibir cada una se va a ver disminuido por compartirse, dijimos bueno, está bien este año lo compartimos, el año que viene van a ser Cáritas y la asociación civil nuevamente los beneficiados por esta actividad. Vos sabés muy bien lo importante que fue lo del año pasado, lo que fueron esas sillas ergonómicas que conseguimos para el taller, que realmente han sido una solución, le han facilitado el trabajo y la verdad que cada vez que dejemos nuestro granito de arena y que ese granito de arena sea dado por los chicos del colegio, me parece que es un ejemplo que los jóvenes están dando en la sociedad y que de pronto tenemos que empezar a replicarlo en todos los ámbitos de nuestra sociedad acutamente. Gracias Juan, eh. Muchas gracias a ustedes por estar y bueno, por acompañarnos como siempre y darnos difusión a este tipo de temas un tema no menor, Roque, que quería comentarte, que es probable que hagamos un taller después digamos a salón, para resaltar un poco este tema de los valores con los chicos y también reforzar los conceptos de la chocleada. Así que hoy vamos a cosechar más de una hectárea vamos con los chicos, veremos lo que podemos cosechar, pero la idea es justamente aportar para luego hacer un taller local de valores.